Hemos sido, entre comillas, condenados a pagar costas del trabajo judicial que hemos mantenido con respecto a Caja Segovia y el caso del Torreón, el que tenemos aquí a nuestra espalda. Y es una cifra muy importante para una organización política como la nuestra, que no tiene grandes medios financieros de apoyo. Entonces, vamos a lanzar una campaña de ayuda, de apoyo a nuestra organización para poder cubrir este gasto inesperado. Vamos a hacer carteles, como habéis visto, vamos a hacer también medios audiovisuales, vamos a poner mesas por la ciudad buscando ese apoyo, incluso a lo mejor también en otras poblaciones de la provincia, dado que el tema de Caja Segovia no es solo de la ciudad de Segovia, sino de toda la provincia. Y ese trabajo lo vamos a hacer con la cabeza muy alta. Con la campaña de las prejubilaciones también, porque al final, aunque ahí no nos han condenado en costas, pues hemos tenido que hacer frente a los pagos que se ocasionan por este tipo de procesos. En ese momento recaudamos unos mil euros, pero realmente tampoco quisimos remarcar mucho más la campaña, porque venía la campaña electoral y tampoco queríamos mezclar las cosas, pero recaudamos unos mil euros. Por lo tanto, sí que animamos a toda la gente a que nos ayude, porque sí que hemos notado que hay mucho apoyo en todos estos procesos, porque nosotros hemos tenido muchísimo apoyo de la ciudadanía y ahora les pedimos una pequeña ayuda para poder solventar esta deuda que tenemos y que, evidentemente, tenemos que pagar. Y como ha dicho José Luis, de manera bastante injusta, parece que los que buscamos justicia al final somos los que tenemos que pagar el pato. Gracias. Gracias.